Para empezar el día mayor integración El metro informó que ya opera el tramo de la línea 3 de Indios Verdes a Tlatelolco después de que permaneciera cerrada por el choque de trenes del sábado 7 de enero entre las estaciones La Raza y Potrero Dos mujeres empleadas del motel Nueva Castilla donde fue hallada en abril pasado el cuerpo de la joven Deban y Escobar fueron imbutadas por los delitos de falsedad de declaración y encumbrimiento en investigación por el feminicidio de la joven El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras dijo que esta semana podría resolverse la situación de la académica Marta Rodríguez Ortiz tutora de la tesis que presuntamente plagió la ministra Yasmín Esquivel informó que cuentan también para el análisis del caso 3 tesis en las que encontraron coincidencias y que están relacionadas con la académica La crisis política en Perú se agrava al menos 17 personas han fallecido durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes Entre los muertos se encuentra un agente de la Policía Nacional cuando una turba prendió fuego a la patrulla que lo transportaba desde el arribo de Dina Boluarte a la presidencia de Perú han perdido la vida al menos 39 personas en distintas protestas Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Para empezar el día